Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlene Soto Mendiola, soy embajadora de Costa Esmeralda. En este caso daré a conocer mi comunidad, Casitas. Se dará a conocer su gastronomía, sus manglares, su playa y más que nada su gente. Hola, mi nombre es Marlene Adriana y yo soy embajadora de Costa Esmeralda. Estoy representando con mucho orgullo la comunidad de Montegorno para dar a conocer su gastronomía y lugares. Mi nombre es Jacqueline Romero Portilla, soy embajadora de Costa Esmeralda y con mucho orgullo quiero dar a conocer la localidad de Ricardo Flores Magón, así como sus playas, la gastronomía, las ciénagas de Fuerte y la calidez de su gente. Hola, mi nombre es Emily Marlene Miranda Gaspar, soy embajadora de Costa Esmeralda y me encuentro representando a mi comunidad que es La Guadalupe. Esto con el objetivo de dar a conocer los diferentes espacios que pueden visitar aquí, tales como lo son los restaurantes, las palapas, en donde pueden venir a degustar diferentes platillos, tales como mariscos, entre otros, así como también venir a comprar en los diferentes puestos de cocadas y artesanías. Unamos fuerzas y demos a conocer las playas de Costa Esmeralda como nunca lo imaginaste, playa de Gacitas, playa de Montegordo, playa Oriente, playa de Villeta, playa Flores Magón, La Guadalupe y playa Riachuelos. Muy pronto, el evento Embajadoras de Costa Esmeralda.